Lejos No olvidaré como me amaste Dulce, solo quiero estar contigo No hay nada más divino Que el amor que siempre tienes para mí Dulce, solo quiero estar contigo No hay nada más divino Que el amor que siempre tienes para mí Oh sí, oh sí, sí, sí Lejos de mí No me importa, papá, sí, va Eso sí Dame un poquito de tu amor para yo darte mi sabor Dame todo tu amor Dame un poquito de tu amor para yo darte mi sabor No me importa cuán lejos estés Dame un poquito de tu amor para yo darte mi sabor Siempre serás mi dulce Dame un poquito de tu amor para yo darte mi sabor Porque te siento en mi alma conmigo Conmigo, conmigo Por siempre en el corazón Dame un poquito de agua para ayudarte a mi sabor Vamos porque te quiero That's right Con ese saborcito baby Lejos estás y sigues viviendo en mi corazón Te amaré hasta que el sol deje de brillar Tiempo pasará y por siempre espero por ti Y no olvidaré de cómo me amaste Dulce, solo quiero estar contigo No hay nada más divino Que el amor que siempre tienes para mí Oh sí, dulce, solo quiero estar contigo No hay nada más divino Que el amor que siempre tienes para mí Oh sí, siempre estarás conmigo Nunca serás un olvido Mi amor se guina contigo Donde sea que tú estés Recuerdos que viven en mí Recuerdos que viven en mí Me dan valor para seguir Hasta que vuelva mi vida Dulce, solo quiero estar contigo No hay nada más divino Que el amor que siempre tienes para mí Oh sí, dulce, solo quiero estar contigo No hay nada más divino Que el amor que siempre tienes para mí Oh sí